Un champú de intenso jazmín, un champú orgánico, sueco, para cabellos normales tirando a gruesos. Se adapta mejor en todos aquellos cabellos ásperos, muy secos o rizados con encrespamiento. Su aroma a jazmín es muy seductor. Recuerda a la hierba húmeda, a limpio, a pura naturaleza. También es uno de los champús favoritos de aquellos que padecen psoriasis o eczemas. Bruns no solo cuida de tu cabello, también de tu cuero cabelludo. ¿Qué beneficios vas a conseguir con este champú? Vas a mantener la humedad necesaria en tu cabello para evitar ese temido frizz que no nos gusta en absoluto. La descamación y los picores van a desaparecer como por arte de magia. Vas a conseguir un cabello suave, pero manteniendo su volumen natural. Y además podrás decir adiós a la electricidad estática. Y para redondear este gran champú, además no contiene, como todos los champús y bálsamos de Bruns, no contiene ni sulfatos, ni parabenos, ni siliconas que puedan entorpecer la salud de tu cabello. Te recomendamos realizar dos champunadas y sobre todo aclarar muy bien entre cada una de ellas. A partir de ya puedes lucir un cabello sano y soñado. Solo depende de ti.